Ahí está, ¿la ves? Esa es grande Sí, esa es, directo, directo Vale, voy directo Baja un poco, baja un poco, ahí está Y ahora he picado Calcula bien, calcula bien Eso es Un poquito más abajo Vas de puta madre, vas de puta madre Aaaaaah Lo ha tirado perfecto, ¿eh?